Estoy enamorada de ti. Yo no. Me enamoré de alguien más, Eizan. Es él. No hace falta. Ya no es necesario que me des excusas para que no estemos juntos. Estoy intentando proteger nuestro amor. Ya es tarde. Me enamoré de otra mujer. ¿Acaso ya no me amas? Entonces, ¿quién es ella? Alguien normal. ¿Y por qué te enamoraste de ella? Ya te lo dije. ¿Por qué es una chica normal? Así lo prefiero. Así me gusta. Me enamoré de ella porque... Es asombrosa. Está siempre con energía. Y como lo está, siempre se tropieza. Es una pequeña confidente. Y se hace cargo de ella misma. Es una niña. Es un ser humano. Ah. Y tiene bellos ojos. Sus ojos me enamoraron. La forma en que me mira. Omer y Jeizan. Ellos... No pueden estar separados. Amargo. Fue hermoso mientras duró. No. 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 ¿La seguiste? Sí, lo hice. ¿Y? ¿Quién te crees que eres para detenerme? ¿Quién te hizo esto? Un caballo me botó. No es nada. Debiste haberlo visto. ¿Qué es esto? ¿Qué está mal contigo, Kenan? Por favor, hablen voz baja, Yusuf. El ruido me molesta. Kenan, ¿qué te pasa? Mientras tú estabas aquí, Ramiz conquistó al comité. Lanzó un incentivo a los trabajadores. Conquistó a toda la calle solo con su astucia. Dicen que Ramiz ha regresado. Tu deber es recomponerte, Kenan. Él lo está haciendo y con mucha fuerza. Él lo hizo. Y tú mírate. ¿Qué pasa conmigo? Mírate al espejo, Kenan. Debiste haberme mostrado ese archivo antes, Kenan. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué aún no los has matado? ¿Qué te está pasando, Kenan? ¿Por qué no haces nada? Estoy enamorado. Kenan, ¿ya olvidaste lo que pasó la última vez que te enamoraste? Sabes, sé que nunca te he aconsejado acerca del amor. Pero ahora te tengo un consejo. Hay hombres que pueden hacer todo. Todo menos enamorarse. Tú eres uno de ellos, Kenan. Eres un hombre que no debe enamorarse. ¿Y cómo puedo evitar eso? Maldición, no me importa ni el plan, ni el proyecto, ni el largo plazo. No hay reglas. No hay límites. Dicen que sí. Esta vez les cortaremos sus cabezas. A todos, en un segundo. Igual que antes. Igual que antes. Estambul, 1986. Estambul, 1986. Ramis Karaesky. Kenan. Virkan. Kenan Virkan. Terminaste. Fue suficiente. Se acabó. Para nada. Recién empezamos. Irás a prisión por al menos unos 20 años. Los casinos. Los clubes. A tus hombres. A todos los perderás. Uno por uno. Te dije que no te involucraras, chico. Te dije que no me siguieras. Te dije que no eras parte de este mundo. Ahora tú no eres para este mundo. Ya no. No. Tus hijos tampoco. No todavía. Cuando mueran, lo sabrás por el periódico. Kenan, tú eras mi hermano. Solo tú te quedarás conmigo. Vas a vivir. Y ese será tu castigo. Mientras me mantengas con vida, vivirás. Solo a ti te mantendré con vida. Nosotros tres. Mira, chico. Míranos aquí. Ya no soy un chico. Nosotros tres. Éramos distintos en los viejos tiempos, ¿verdad, chico? Una cosa más. ¿Ves a la mujer que está detrás de la ventana? Si vuelves a hablarle o a tocarla. O si llegas a mirarla. ¿Me entiendes? Ya sabes. Haz lo que tengas que hacer, hermano. Ya boté el primer cuchillo. Vas a invalidar el río de sangre que hicimos correr. Habrá sido en vano. Avísame cuando nos dejes. ¿Eso es todo? Dilo, chico. Los tres convertimos este mundo en un infierno. ¿Alguna vez fuimos mejores amigos, Kenan? Los tres, recuérdalo. Así es, lo fuimos. Éramos hermanos, Ramis. Lo recuerdo. Kenan. ¿Qué pasó? Todo pasó como tú querías. Sí. Todo salió perfecto. Kenan, hermano. Nos espera un futuro brillante. Ya verás. Estambul, 2011. Así es. Igual que antes. Así es. Voy. Buenos días. Buenos días. Traje pasteles. Excelente. Debería sabergonzarte. Los dos lo hicimos. Me iré enseguida. Dame dos minutos. Pasa. Ese. Si tú preparaste estas cosas, dímelo y me vengo a vivir aquí. Las hice yo. Mermeladas orgánicas. Tienes queso. Primero lo corté y luego lo serví. ¿Y por qué no cortaste los tomates? ¿Eso? Los tomates. Porque quería que fuera natural, por eso. ¿La cocina está atrás? Por ahí. Gracias. De nada. ¿No fue a los dormitorios anoche? Fue a ese lugar. ¿Cómo es? Bueno, no parece un hogar. ¿Cómo te lo digo? Parece un lugar de tortura. ¿Un lugar de tortura? ¿Qué dices? Es él. Me pediste que la siguiera y lo hice. Está bien. Gracias. ¿No irás a verlo? No. Creo que sé por qué. ¿Por qué te ríes, hermano? El amor mata a las sospechas. Y las sospechas matan al amor, eso dicen. ¿Quién lo dice? Ese dicho no existe. Lo leí por ahí, estoy seguro. Hace tiempo. En serio, el dicho existe. Ah, algo más. No importa. Tefu. Su teléfono estaba en su chaqueta. Hay algunos números a los que llamó, sin nombres. Deberías avergonzarte. Aló, Bade. ¿Cómo estás? Corta. Era nuestra archi enemiga, detrás de Kenan. Toma, llámate. Aló, Pitas Mar Negro. ¿Puedo ayudarlo? ¿Puede traerme dos pitas con carne molida? No tome desayuno. Con un poco de manteca, por favor. Es tu turno. Oye, Tefu, ¿seguiremos haciendo esto? Terminaremos llamando a su depiladora. ¿Otra vez tú? ¿Aló? ¿Estás jugando bien? ¿O estás haciéndome alguna trampa? Si no puedes ganar, no es porque haga trampa. Ah, bien dicho. Bien dicho. Pero eres un espía muy malo. Buena escala. Ella debiera vivir o morir. ¿Qué dices? Seguís, contesta rápido. Debería vivir. Ella nos aguantará. Ya veremos cuando sea tiempo. Así que llámala. ¿Para preguntarle cómo está? Llámala y dile que salga ahora del bar. Llámala de mi teléfono. Mire bien cómo lo voy a hacer. Así debes hacerlo. Aló. ¿Cuándo? Hay algo más que yo deba saber. La dirección en el archivo. La dirección de Omer. Verifica si es cierta. Jan está ahí también. Es mi hijo. Zengis, no puedes leer tu propio archivo. Él no es tu hijo. Este es él. Bade, ¿puedes irte al bar con Tefo? Debo hacer una llamada. Aún es temprano para mi turno. Puedo esperarte si quieres. No, vas a aburrirte. Yo iré apenas lo resuelva. Está bien. No digas nada, Zengis. Tampoco vengas. Vine a buscar algo y me voy. ¿Qué, a dónde voy a ir? ¿Dónde mi nuevo amante? Pensé que era Zengis. ¿Dónde está él? Lo estoy esperando. Estaba abierto y entré. Está bien. Espéralo. Yo debo irme. ¿Y si puedo preguntarte quién es tu nuevo amante? Mi hijo. Tú vas a verlo. Si tú me lo permites. No se debe separar a una madre de su hijo. Qué lástima. Pero siempre ocurren accidentes. En las casas antiguas siempre hay explosiones de gas. No importa quién muera en la casa. Pero piénsalo así. Es mucho mejor de esta manera que separando a la madre de su hijo. Por favor, sácame de aquí. Déjame salir. Qué coincidencia. El mismo día, un acto terrorista en el par. Justo antes de la elección. Y en otro lugar... Un joven cadáver es encontrado. Un exitoso hombre... De negocios. Zengizatai. ¿Sabes algo? Nunca confío en ti. Estoy haciéndole un favor a Kenan. Mientras me voy a mi casa de verano, con esto estaré... Haciendo una limpieza de primavera. Acabaré con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, hijo. Así nos controlarán. ¿Lo pusiste? No se olvide. Estará bien así. Cuando su esposo venga en la tarde, lo abrirá. Está bien. Adiós. Jejo, todavía falta para mi turno. ¿Puedo salir un par de horas? Bueno, solo tenemos que hacer un cóctel. Tenemos tiempo. ¿Pasó algo? Nada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Quieto! ¿Es él? ¿Bade ya se fue? ¿Zepnem, no viste a Bade? No, no la vi. ¿Tefo? Ellos van a atacarnos. ¿Qué? Te digo que van a atacarnos. ¿Cómo sabes eso? Ahora, van a atacarnos. ¡Ya te lo dije! ¡Voy! ¡Alto! ¡Vuelve adentro, Zepnem! No puedo entrar. ¡Deténganse! ¡Zenem, entra! ¡Ya arruinaste mi vida! ¿Qué más quieres? Quiero estar a tu lado. ¿Quieres matarnos a los dos? Estaremos bien. Si tuvieras un arma, me dispararías. ¡Casémonos mañana! ¿Qué? Si sobrevivimos hoy, casémonos mañana. Muchas gracias por aceptarme y dejarme pasar tiempo aquí con ustedes. ¿Y tú? ¿Así que ahora estás cocinando? Ah, Mert es un niño con muchas habilidades. Está hablando de Jan, supongo. Hago muebles con madera. ¿Quieres que te muestre? ¿Llamas abuelo al señor Muntas? A él le gusta así. Mamá, escucha, a veces le digo abuelo virtual y él se enoja. ¿Qué es eso? ¿De dónde aprenden los niños esas cosas? ¿Qué es virtual, Mert? ¡Jan! Ella me confunde con su hijo. Pero no importa. ¡Ay! Eres muy lindo. El agua no se calienta. ¿Hay algo malo? Ah, vinieron unas personas esta mañana. Dijeron que cuando tu marido regrese, él debe abrirla. Está bien, yo lo haré. ¿Dónde está? Ven, yo te muestro. Pero dijeron que él lo hiciera. ¡Es suficiente! ¿Qué es suficiente? ¡Todo esto! ¡Ya he escuchado muchas mentiras de mujeres! ¡Pero es suficiente, Bade! ¿No entiendes? ¿Suficientes mentiras de quién? ¿Para Zengis, Yusufo o Kenan? ¡Dime! ¿Para quién estás trabajando? ¿Para quién? ¿Viste bien dónde estás? ¡Sí, mire! ¿Qué es toda esta basura? ¡Observa con atención! ¿De qué son los dormitorios es él, ah? Del departamento de arte. Soy escultora. ¿Y qué? Aquí es donde yo trabajo. Pago la renta con dos amigas más. ¿Y esos tipos son tus modelos? Les compro metales a ellos. Son recolectores de residuos. ¿No trabaja también de matones? No. Ellos solo nos protegen. Si alguien viene a meterse a nuestro taller, ellos vienen a ver qué pasa. Espera, ¿cómo pudiste entrar? ¿Acaso robaste mis llaves? Eres tú la que viene aquí en secreto. ¡En secreto! ¡Yo no escondo nada a nadie! ¿Contrataste a alguien para que me siguiera? ¡Tú llamaste! ¡Tú llamaste a Zengiz! ¿Robaste mi teléfono? ¡Por Dios, qué clase de persona eres, Ezel! ¡Tú llamaste a Zengiz! ¿Cómo conoces a Zengiz? ¡Llamaste a mi enemigo en secreto! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Sí lo hiciste! ¡Yo no lo he llamado, Ezel! ¡No lo he hecho! ¡Nunca lo uso! ¡Siempre lo dejo en mi chaqueta! ¡No me gusta hablar por teléfono! Ella me pidió mi abrigo. Lo usó para salir un día. ¿Quién? Yo no culparé a nadie. No soy como tú. ¿Zepnem? ¿Qué dices? ¡Va de...! ¡Va de...! Yo no escondo nada, ¿sabes? Soy como me ves. ¡Ah! ¡Escondo algo! Sí, me robé un libro. Robé un libro de la biblioteca y luego lo escondí. A veces llego tarde al trabajo y luego digo que estoy enferma. ¡Ay! Cuando me tomas de la mano me mareo. Pero tú no te das cuenta, ¿verdad? A veces te miro durante diez minutos en el bar. Pero después miro a otro lado, antes de que me veas. ¿Sabes qué más escondo? También escondo esto. A ese hombre que viene a mi lugar de trabajo y golpeó a mis amigos. Él también me dijo que me vendía a sus enemigos. En ese tiempo, yo estaba ocupada enamorándome de ti. Eso es todo. Hay una chica... que está parada frente a ti. Eso es lo que escondía. Ahora puedes irte de aquí. ¿Va de...? ¿Puedes irte de aquí ahora? Ah, aquí está. ¿Debo encender esto? Sí, señor. No soy señor, soy mujer. No pasa nada. Inténtalo una vez más. Es él, Bayraktar. O mejor digo, Omer Uzzar. ¿Qué quieres, Yusuf? Ya será tu turno. Espera un poco. Estoy esperando. Y mientras espero, quiero darte una información. Algo ocurrió en el bar, golpea y corre. Lo leerás mañana en los periódicos. Y una cosa más. Tu amigo Zengiz. Él se suicidó hoy, en el bosque Belgrade esta tarde. Pero más importante que nada, un desafortunado accidente ocurrió. En la casa de tu padre. Tu madre, tu amada prostituta y tu hijo. Todos ellos explotaron. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Cuando yo te dé mi mano, la estrecharás como una persona decente. Por favor, dile eso a Ramis. No es necesario. Se lo dirás tú mismo. Si sobrevives a lo que te espera. ¿Qué? ¡Gracias! 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 El chofer está muerto. Pero este maldito aún no se muere. Si usted quiere, venga a despedirse. No, no, hijo. Debemos mantenerlo a raya. Nunca voy a estrechar su mano. Ni siquiera podéis siguen. Ni siquiera puede ver si se les da, no. No. Ni siquiera... A celebration. Ni siquiera tyres. Ni siquiera. No tiene czasie. No importa lo que digan, hijo, la venganza es algo bueno. Así es. Esta es la segunda vez que me haces cavar una tumba. Vamos a distribuir el trabajo, de acuerdo a las habilidades. No me estoy quejando. ¿Qué lección sacamos de todo esto? ¿Acaso no se puede confiar en Sengizatai? Ven aquí. Suéltalo. ¿Aló, es él? Escúchame bien. Teguir envió a unos hombres a tu casa. Sí, donde tu madre. Ya ni todos se iban a explotar. También los envió al bar. ¿Dónde está él? Tiene una casa de veraneo en Sariller. Van camino hacia allá. ¿Sengiz? Es él. Apúrate, por favor. Me lo vas a agradecer. Resolvamos esto. A Sengizatai, no debes apurarlo. A Sengizatai, no debes amenazarlo. Y, por supuesto, tampoco debes confiar en él. O va a llamar a su amigo Esel, a quien engañó hace dos minutos, y volverá a atenderte una trampa. Anda. Ahora mételos a su tumba. Ali, ¿está hecho? Así es. ¿Y la casa de mi madre? Mis hombres se encargaron. No te preocupes. Están cuidando afuera. Ya estoy con Ramis. Está bien. Que espere hasta que yo llegue. ¿El bar? Ramis ya envió a su gente. Muy bien. Ahora hay que revisar adelante. Zebnem, es mejor que te vayas. Ellos van a llegar pronto. Ahora no me esconderé. No. No me iré de nuevo. No me iré de nuevo. Como quieras. Es él. Hicimos algo grandioso, ¿verdad? Buenas noches. Bade, no sabía nada de lo que me dijiste. Me enamoré de una chica cuando tenía 20 años. No sé nada más de lo que aprendí con ella. Además de eso, yo... Yo no crecí con todo lo que tú dijiste. Yo crecí en la prisión. Aprendí a descifrar si un hombre tiene un arma o no. Aprendí a jugar bien las cartas. Eso aprendí. Aprendí a mirar a quien sea a la cara. Mírame. ¿Ahora sí ves a un hombre adulto en mí? Puedo superar todas las complicaciones. Pero no vi lo que me dijiste. No aprendí a caminar tomado de la mano. No sé cómo se le dice a alguien que mañana veré a mi novia. No sé cómo pensar sin tener otras ideas en mi cabeza. No es porque sea malo. Simplemente no lo sé hacer. Tú me dijiste que me enamoraría de ti. Yo también sabía que me enamoraría. Pero no sé. No sé cómo... Cómo está ocurriendo. Por favor, escúchame, Bade. Enséñame. Hazlo, Bade. Soy un buen estudiante. Enséñame. Enséñame cómo quieres que te ame. Quiero esto más que nada. Pero... Maldición, no sé cómo se hace. ¿Qué voy a hacer? Pero si tú no sabes nada, es él. Primero, debes aprender a no hablar estas cosas en plena calle. Está bien. Me callaré. Ahora abrázame. Abrázame. Nada más. Amén. No. 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 ¡Gracias! Debo ir a un lugar Por favor, dime que es broma ¿Quieres acompañarme? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? Debemos hablar Ya no te quiero, Alir Me rendí ¡Déjame! ¿Qué quieres ahora? Estás loca por mí Pero tengo algunas condiciones Por favor, no me digas ¿Cuáles son? Bien, escúchame No puedes andar haciendo cualquier cosa que se te ocurra Está bien Pero quiero que siempre me trates amable y cariñosamente Aceptado Tu padre no puede enterarse Aceptado No, no puedo Él es mi padre No le contaré, pero si me pregunta, le diré No, está fuera del trato Como digas Azad, está bien Él entiende todo, claro que preguntará Entonces, ahora decidamos qué le dirás Eso es asunto mío, ¿qué importa? Yo sé lo que le diré Querido Ramis, quiero contarle que de alguna manera me enamoré de su hija Ella no es mi tipo Siempre me han irritado las mujeres, sablo todo Pero no sé cómo lo hizo Pienso en ella todo el tiempo Prometo que yo no la incentivé Pero no pude Pienso en ella todo el tiempo Intenté alejarme Porque si me entrego a ella, me quemará No sé bien qué pasará Pero créame que con su hija, estoy dispuesto a... Ah, espera No tan rápido, es suficiente Una cosa más Bajar Yo la amaba cuando estaba viva Esto será extraño, pero... Aún amo a esa chica Yo amo a Bajar La amo igual que el primer día Yo no sé No sé Si seré capaz de olvidarla Y llegó Asada a mi vida y me dijo No tienes por qué hacerlo La verdad es que Eso me dejó aturdido No sé si me la merezco No lo sé Pero si me lo permite Me gustaría poder Poder abrazarla Ramiz Mi última condición Puedes amar a Bajar Pero prométeme que a mí nunca me reemplazarás Te acordaste, Selma Estambul, 1986 ¿Cómo estás, Ramiz? ¿Tus heridas? Estoy bien ¿Cómo estás tú? Dime, ¿te han estado buscando? Así es, Ramiz Lo han hecho Pero Te extraño mucho, Ramiz Yo también te extraño Te extraño tanto Que todo el tiempo pienso en tu cara Y yo Pienso que muero Todos los días De nuevo Has pasado Por muchas cosas Con Ramiz Karaesky No quieres salir de aquí Y olvidarme No, Ramiz No quiero quitarte tu libertad Solo déjame mis libros Y tu recuerdo Y tu recuerdo Ramiz No me digas eso Está prohibido que sueñes conmigo Me asusta Y si olvidas mi rostro No sabemos qué pasará No sabemos Podría morir Pero no olvidarte Jamás Jamás No, Ramiz No, Ramiz Las secuelas provocan venganza. Nadie puede olvidar en un día. Nadie puede cambiar en un día. Nadie puede seguir amando a un monstruo hasta el final. ¿Aló, es él? Todos tenemos dos caras. Pero una persona no puede enamorarse y amar a las dos. ¿Aló, es él? ¿Aló, es él? ¿Aló, es él? Aquellos que están enamorados del héroe que llevas dentro, cuando ese héroe se enamora de otra mujer, el monstruo que llevan en su interior aparecerá. ¿Aló, es él? ¿Aló, es él? ¿Aló, es él? ¿Aló, es él? ¡Gracias!